Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, bienvenidos, aquí andamos, aquí estamos. El día de hoy, amigos, estamos haciendo un videíto un poco más relajado. Nos van a acompañar a hacer algunas vueltas que hacemos nosotros normalmente, pero no las grabamos. Sí, la verdad es que cuando no grabamos, nos toca trabajar y tenemos que andar de arriba para abajo. Ahorita yo creo que ya comenzamos muy tarde a grabar quizás, porque ya vimos varias vueltas, ya fuimos a ver varias cosas que teníamos que hacer, pero todavía nos faltan hacer algunas cosas, como por ejemplo comer, lo hemos almorzado, vamos a ir a comprar, unas cositas que necesitábamos. Y no sé qué más podemos hacer, pero queríamos que ustedes nos acompañen. Así que, acompáñenos. Miren, ahorita me están dando ganas, no sé por qué decir, chiqui, de ir a comprar unos tamaños para cenar. De elote. ¿De gallina? No, de elote. De elote. Ah, pues ahí están. Bueno, ya vamos a ver dónde comprar. Qué literal, amigos, ahorita no tenemos nada de comida en la casa. Ya tenemos que hacer el súper. Sí, no tenemos nada, entonces prácticamente. Mira, pero ya están llenos. Ahí está la señora. Bye. Aquí vamos a comprar tamalitos. Bueno, mi chiqui aquí se va a quedar, me va a esperar. Voy a comprar, ¿cuántos compro? Dos dólares. Dos dólares. Chambalito. El bambino. Me quedó oriando el chamaco. Le digo, cándale. Buenas. ¿Tiene tamales? Sí, hay tamales. ¿Qué, qué, qué, qué vamos? Sí, va a hacer dos dólares. Deme dos dólares. Voy a sacar el dinero. Miren, ¿de qué anda el dinero? ¿De todo? Sí, por favor. Tenga. Gracias. Gracias a usted que le da nada. Gracias, mi mamá. Aquí llevo ya los tabales. ¿Dónde está? Anda cortando el pelo. Pacho. Ahí está. Ahí está. No, mi mamá. Dos dólares. Le llevamos nuestra cenita. Le llevamos la cena. Y tienes que ver. ¿Qué te está dando hablando? Bueno, no, no. No, no, no. Te dice que mi chiqui me está diciendo ahorita que vayamos a lavar el carro. Por la sencilla razón que anda todo puerco. Pero no hemos comido La cuestión es que yo creo que quizás Primero vamos a lavar el carro Porque a la hora que vayamos a comer Después ya van a estar cerrados los cargos Ya van a cerrar Sí, porque la vez pasada Buscando cargos en la noche Y ya no había cargos en la noche Los pájaros Uno por acá Otro por allá Entonces está todo sucio Está por el pozo de adentro Vamos a un cargo A lo mejor vamos a buscar un cargo Y ahorita me voy a poner mi cinturón de seguridad Amigos, no me lo había puesto Porque estábamos aquí nomás Pero ahorita sí Ya nos toca ponernos Vamos a ir a ver si vamos a este cargos ¿Sí puede? No No se puede Bueno Bueno, otra vez Seguiremos buscando Mire, ya buscamos valles Y están bien llenos para los cargos Sí, vamos a ver si aquí No dice Sí, esto me está dando una idea de negocio a mí Poner un cargo que comience a trabajar cuando cierren todo esto ¿Qué va a bajar? Pues sí, porque fíjense que una persona que trabaja todo el día A qué hora llega a su casa a las 5 o 6 de la tarde Quiere ir al cargo No va a poder ir Porque está cerrado Por lo menos aquí donde nosotros vivimos A esta hora están cerrando todos los lugares Ay, el chuchito Entonces Cargos nocturnos Cargos nocturnos A ver si lo vamos a poder lavar Porque yo hambre ya Tengo mucha hambre Miren, fíjense que Ya nos dimos por vencidos No encontramos cargos Hay otros cargos más arriba Pero el problema es que ya llegar allá Lo mismo nos van a decir Y ahorita pues lo que queremos Es buscar un lugar donde comer Ya pasamos echando gasolina Y este, vamos a buscar un lugarcito A ver si donde comer Un lugarcito así Más o menos Dos que tres Sí, vamos a ver qué podemos comer, amigos Porque la verdad Tenemos hambre Como en todos los videos Sí Y pues vamos a ver aquí En carretera Qué es lo que nos encontramos Sí, la verdad es que va a ser una sorpresa Esto es para nosotros Bueno Creo que vamos a ir ahí Miren, amigos Se llama Rancho El Familiar Bueno, vamos a venir a comer aquí Se llama Rancho El Familiar Aquí la especialidad de ellos Son los panes rellenos, señores Y las pupusas Ay, las pupusas Pero yo creo que mi chiqui Va a traer un pan relleno Aquí se dan duro los chuchos Fíjense que una vez Una vez vinimos a comer aquí Y como aquí Yo creo que es un tipo pet friendly, ¿no? Entonces vienen los chuchitos Y se ponen el de abajo en las mesas Y hay gente que les tira comida Y cosas así Una vez se agarraron los chuchos A darse rillete Por todas las mesas de abajo Corriendo y la gente gritando Lásima que no lo grabamos, ¿no? Porque hubiera estado divertido Hubiera estado épico Ya no aguanto el hambre Mira, aquí salen bonitos Estos lugares Allí tienen como una Como una de cafetería No sé Algo así Vamos a ver Uy, qué rico huele aquí Con ese olor a pupusa Sí Olor a pupusas Olor a pupusas Miren, creo que es un café Ajá, tienen como cosas De postería Que tienen Buenas ¿Qué son esas cosas? Gelatina ¿No le da a mí? Mosaico ¿Qué es eso? Es trozos de gelatina Con leche condensada Con leche evaporada ¿Qué cuesta es ese? ¿Qué cuesta es el mosaico? 75 centavos Denme uno Lo vamos a probar No he nunca probado Esas cosas Esos mosaicos ¿Y eso es una quesadilla? Sí Qué bonita Quesadilla Allá tienen, mira Mosaico se llama Sí Miren Esta es leche evaporada Con leche condensada Y trozos de gelatina Es primera vez En mi vida Que veo uno de estos Mosaico Vamos a ver ¿Me sientes algo de la gelatina? Bastante ¿Te va, no? Está bueno, ¿eh? Está rico Un mosaico, señor Creo que se llama mosaico Porque se mira como un mosaico Así, con todas las cositas Como un mosaico de cristal Algo así, ¿verdad? Primera vez, miren Mosaico Acá está una misita También, por si se quieren Sentar ahí Pero donde ustedes quieran sentar Yo creo que ¿Qué pasa aquí, verdad? Este lado está bonito también Dice ella Dice ella Que aquí no pueden pedir La orden Ella nos va a pedir La orden Para, 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 Miren, ya no hay comer aquí Está más bonito ¿Vos qué querés? Un pan relleno ¿Tienen panes relleno? Sí Ah, pues un pan relleno Un pan de pierna Un pan de pierna Un pan de pierna Ah, aquí está Miren Ahorita lo que tienen son pupusas Pupusas, tacos, tortas, hamburguesas ¿Y panes relleno? Panes relleno Sándwiches ¿Qué me como, chiqui? Un sándwich No No Tienen pan relleno A mí Un pan Sí Ay, qué bonita Te ves con eso Ver de atrás Y el cielo Cualquier porción Estaría bien Sí, cualquier porción Por favor ¿Y de tomar? A mí una copa Una copa ¿Qué tiene De tomar así Que usted pueda recomendarnos? Bueno, acá Le tengo Gracias por ver a mí Le tengo licuado de piña Le tengo frappe Le tengo frozen De sandía De fresa De piña Le tengo Latte Capuchino Americano Y al otro lado Le tengo Los que son Coca-Cola Jugo del Valle Licuado de guineo con leche De fresa con leche De papaya Corchata Ah, un horchata Un horchata Un horchata Dijo la palabra mágica Yo siempre voy a preferir El horchata Cuando me lo ofrecen Siempre voy a preferir El horchata Y la verdad que está Bien bonito este lugar Sobre todo esta hora Mínica bonito ¿A dónde estamos, chiqui? Estamos en la entrada De Hilo Vasco Distrito de Hilo Vasco El distrito de Hilo Vasco Estamos justo En la entrada De Hilo Vasco ¿No? Por ahí Ustedes van a A la parte de la universidad A la parte de la universidad Bueno, casi a la parte Este lugar es bien famoso Por los panes rellenos, señores Sí Y por las pupusas La verdad que Las pupusas de aquí Son una de mis favoritas Sí ¿Te acordás que para la pandemia Las pedíamos de aquí? Sí, nos las llevamos Ahorita vamos a ver Me voy a terminar de comer Este mosaico Vamos a ver de este lado A ver Que hay Que mi chiqui quiere ver Ay, miren Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué como para nosotros ¿O querés? Sí, está más bonito Allá por el sol, ¿verdad? Un poco verdecito Sí Yo amo los atardeceres Con comida Aquí se va a ver bien bonito El atardecer Se va a ver bien bonito ¿Ya? Está viendo bonito Sí Se siente una atmósfera bien ¿Cómo se llama eso? Asterica No Se siente una atmósfera bien Gucci ¿No? Gucci Louboutin Una atmósfera bien Gucci Bien Louboutin Una atmósfera bien, este Bien Simán Simán Gracias Gracias Y le tenemos que hacer un video De cómo hacía la horchata Sí Nosotros tenemos la receta mágica Nosotros tenemos la receta De Don Cangrejo Para la horchata Aprenderás el oscuro y sagrado secreto Para preparar Con tus propias manos Está buena Está buena Pero vos esperas que venís Y ya vinieron los panes Miren qué Dios Qué rico huelen Esos molados Huelen súper bien Miren Señores Bueno No les dijimos el precio Amigos Van en 4.50 Estos panes 4.50 Dios mío Miren qué rico se ve Miren cómo se ve ya El atardecer Qué bonito Miren qué rico se ve